Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper chévere, súper cool, súper nice. Una vez, mi papá le dijo a otra persona, te cambio estos 10 soles por un sol 90. Quiere decir que la persona le entregaba un sol 90 y mi papá le entregaba esos 10 soles. Así que vamos a hacer eso hoy día, en honor a mi papá y con muchas personas al azar aquí en Ayacucho. ¡Empezamos! ¡Empezamos! No se dan la cuenta, la gente piensa que es falso todavía, no se dan la cuenta, pero vamos a continuar, de eso se trata el video. Chicas, este es un juego, si tienes un sol 90 te quedas con los 10 soles. Tienes un sol 90 y te lo cambio. Un sol 90, ya bueno, listo. Te regalo los 10 soles por un sol 90. ¿Cómo? No entiendo. Te regalo los 10 soles por un sol 90. No. Te regalo 10 soles y me das un sol 90. Dame un sol 90 y te regalo los 10 soles. No tengo. Un sol 90. ¡Perdió! Muchachos, les regalo 10 soles. Les vendo 10 soles por un sol 90. ¿Qué dicen? Un sol 90. ¿Quién tiene un sol 90? Te doy los 10. Un sol 90. ¿Nada? Nada. Perdieron. La idea es decirles unos montos que no tengan bueno. No, porque si fuera un sol sería fácil, ¿no? Con centímetros para que sufran un poquito. Amiguitos, es un juego. Si tienes un sol 30 te quedas con los 10 soles. No me hacen ni caso. Es que de verdad, la gente de Yacucho se va a acostumbrar pronto a que hagan videos. Si estuviéramos haciendo un directo, fácil. Les pediría que me elijan a cualquiera, ¿no? Pero, como no es un directo... Chicas, si tienen un sol 30, se quedan con los 10 soles. Tienen un sol 30, sí. Sí, pero es un video... ¿Un sol 30? Sí, te... Me das un sol 30 y te quedas con los 10 soles. Sin trampas, solo debes tener tú. Agarra. Revísalo, revísalo, revísalo. Cree que es falso, amigos. No me lo vayas a cambiar. Me va a hacer un cambiazo. ¿Tienes un sol 30? Ven cámara, ven cámara, date cuenta. Un sol 30 conforme el señor notario. ¿Quieres salir? Ahí está, mira. Chequea, chequea. Di que está bien, pues. Está bien. Un sol 30. A ver si juntamos para otro 10 soles más. Hola, ¿quieres jugar un jueguito? Te vas a ganar... Me desbloquea. Oye, vamos regalando 20 soles hasta ahora. Yo creí que la gente se iba a atrever rapidito y se le iba a llevar, pero recién van 20 soles. Ya, muchachos, es su día de suerte. Si tienen un sol 70, cualquiera de ustedes les regalo los 10 soles. ¿Dónde está mi papá? Un sol 70. ¿Nadie? ¿Que llega mi papá? Un sol 30. ¿O mi papá? Mi papá que llegue. Bueno, se suscriban al canal. Ya perdieron, pues no tienen. Chicas, les cambio 10 soles por un sol 20. Por un sol 20. Muchachos, estoy cambiando 10 soles por un sol 20. ¿Tienes un sol 20? Oye, ¿por qué la gente tiene como miedo? Piensa que es falso. Es que en Perú también se puede regalar plata, ¿no? No solamente en México, no solamente en Estados Unidos. También podemos regalar en Ayacucho, claro. En Ayacucho también se puede regalar plata. No necesito. Ya. Ahí, ahí quieres jugar. Mira, te tengo un trato. Si tienes un sol 20, te regalo los 10 soles. Si tienes un sol 20, te regalo los 10 soles. Pero solo tú o solo tu mamá, no pueden pasarse sencillos. Ya. Oye, ya se ganó, creo. Ya se ganó, Dios mío. Un sol 20. A ver. Plata de verdad, señorita. Obviamente. Sin trampas. Uy, acá tiene... ¡Mari! Un sol 20. A ver, chequea. Un sol 20. Conforme el señor notario, un sol 20. ¡Tama tu premio! Ya está bien. ¿Está bien? Dile que está bien. Ya está bien. Está bien. Listo. Chao, cuídate. Chicos, estoy cambiando un sol 20 por 10 soles. Me das un sol 20 y te quedas con los 10 soles. Sí, es un sol pequeño. Solo uno de ustedes. No pueden pasarse sencillos. Un sol 20, de verdad, de verdad. Ahí se van a ganar. Se van, cámara, chequea. Un sol 20 y se quedan con los 10. Ay, no, no. Oh, perdieron. Gracias. Chicos, estoy cambiando un sol 90 por 10 soles. Si tienes un sol 90, te quedas con los 10 soles. Chicos, chicos. Chicas, es un pequeño jueguito. Por un sol 90, te quedas con los 10 soles. Chicos, un buen trato. Me dan 70 céntimos y les dejo los 10 soles. ¿Tiene alguien? Es un juego. Nada. Chicas, les tengo un buen trato. Por 90 céntimos se quedan con los 10 soles. Nadie quiere plata. Chicas, les tengo un buen trato. Por 90 céntimos se quedan con los 10 soles. ¿Qué dicen? Nada. Chicas, por 90 céntimos se quedan con los 10 soles. ¿Qué dices? Me das 90 céntimos y te doy 10 soles. ¿Qué dices? Es de verdad. Es plata de verdad. 90 céntimos. 90 céntimos tiene. Mira, te guarda la plata. 90 céntimos. Ahí tiene, ahí tiene. Ya ha ganado. Ya ganó. Ya ganó los 10 soles. A sumar. Ya ganó. 90 céntimos. Mira, mira. Cámaras, 90 céntimos. ¡Ganaste! ¿En serio? Sí, nada más. ¿Así nada más? Anda, manda saludos. Manda saludos para tu mamá. Checa, les tengo un buen trato. Por un sol 70 se quedan con 10 soles. ¿Qué dices? Ya. Ya. O sea, me tienes que dar un sol 70 y yo te voy a dar 10 soles. Ya, me voy a dar un solo. Puede ser falso. Revísalo. Bajo, qué tono. Mira, mira. Chequea la cámara. Por eso solo me vas a dar un sol 70. Dos soles, dos soles. Me tienes que dar un sol 70. Exhalte un sol 70. Me tienes que dar un... No. Quiero un sol 70. ¿Y dos sencillas? No sé, vale. Tienes que tener acá. Dos soles, dos soles. No, de conviene. No, ese es el juego, ese es el juego. Quiero un sol 70. Dos soles, dos soles. Perdieron. Ya, ya. Perdieron. Oye, nos querían hacer trampa Casi caemos Chicos, les tengo un trato Dos soles diez y les doy diez soles Ustedes me dan dos soles diez y yo les doy diez soles Uno, solamente uno pueden tener Dos soles diez, dos soles diez, nada Yo tenía hace rato como Un ciento treinta soles Hay uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, significa que hemos Regalado recién Cincuenta soles, la gente no quiere atreverse Quería regalar todo esto, pero No quieren atreverse Mucha gente se escapa Vamos a hacer unos intentos más, a ver si La suerte nos acompaña Ustedes no tenían el agua, creo Eso es Ya mira, yo no sé cuánto tienes, te cambio el monto Y si tienes Si tienes, ganas No, ya no pues Te cambio el monto Ya Ese es el trato Y si tienes, ganas Si no, ya perdiste Dos soles diez ¿Tienes? Dos soles diez Sí, sí tengo Sí tiene Dos soles diez Ven cámara, acércate, acércate Ahí está Cuidado Cuidado No se vayan a hacer daño Chica, por favor Va peleando Les cambié el monto Igual ganaron Así que lo justo Señora, un jueguito Por un sol noventa Te quedas con los diez soles ¿Cómo juego? Tienes un sol noventa Un sol noventa Tú me das un sol noventa Y yo te regalo los diez soles ¿Qué dices? No tengo pues Nada Lo siento Qué pena Chica, un pequeño juego Si me das un sol noventa Si me das un sol noventa Te quedas con los diez soles ¿Un sol noventa? Sí, tienes un sol noventa Y qué senso Si no te daría Por Dios Qué piña Oye Solo una persona ¿Tienes un sol noventa? Un sol noventa Ven cámara, fíjate Vamos a comprobar Que sea un sol noventa Un sol noventa Mira cámara Un sol noventa Ganaste Sí, cuídate Nada más Cuídate Chicos, es un pequeño juego Es un pequeño trato Yo te doy diez soles Y tú me das un sol noventa ¿Un sol noventa? Dame un sol noventa ¿Está bien? Está bien, está bien Chequealo No, chequea ¿Qué tienes? Solo un sol noventa Un sol noventa No pueden ayudarse Ya, te quedo con el vuelto No, tienes que ser un sol noventa ¿Tienes un sol noventa? Tenía dos soles Un sol Sin permiso Ya, chero Chicos, un jueguito chiquito Por dos soles treinta Se quedan con los diez soles Es un juego nada más ¿Tienen dos soles treinta? ¿No? Sí Me das dos soles treinta Y te quedas con los diez Es el juego Es el trato Nada más ¿Así? Y así ganas No pueden compartir sencillo Eso sí Voy a ver A ver, a ver Creo que se va a ganar amigos Se van los diez soles Ya regalamos como ochenta soles ya Ah, sí Es un pequeño trato Dos treinta Ya le hice yo de contar Dos soles treinta Ven cámara, acércate No va a dar dos soles treinta Tienes que fijar Uh, todo eso es un monedito No va a dar Todos los vueltos de los pasajes Dos treinta Dos Es cuarenta Aquí hay treinta Dos treinta Está bien Dámelo Revisa que esté bien A ver Revisa que esté bien Sí Está bien ¿Está bien? ¿Conforme? Sí Se ganaron Ya, cuídense Amiga, tengo un pequeño trato Me das un sol noventa Y te quedas con los diez soles Un sol Chicas, un pequeño trato Si tienes dos soles setenta Te quedas con los diez soles Dos soles setenta Se van Se van a ganar Otra vez Estos diez soles se van No pueden compartir, chicas No pueden compartir No tienen Dos soles setenta Cinco Uy, qué pena Chicas, te gustaría jugar dos soles setenta Me das dos soles setenta Y te quedas con los diez soles Si tienes dos soles setenta Dos soles setenta ¿No tienes? Dos soles Dos soles setenta Dos soles setenta ¿Quién tiene dos soles setenta? Se van a ganar No pueden compartir, ¿eh? Ya, yo tengo El que primero me pongo acá dos soles setenta Gana Se lleva los diez soles Se lleva los diez soles A ver, dos soles setenta Dos soles setenta Dos soles setenta Sin trampa Dos soles setenta A la una Dos soles setenta A la una Ganaste Gracias O sea, me tienes que dar Dos soles noventa Yo te doy diez soles Y acabo el juego Tú ganaste ¿Tienes dos soles noventa? Nada, sí Ya, voy a dar Voy a dar veinte soles Por Siete soles cuarinta Chicas Les regalo veinte soles Y me dan siete soles cuarinta Si me das siete soles cuarinta Te regalo los veinte soles Aguja, aguja Tu sencillo Siete soles cuarinta Y puedes ganar Se va los veinte soles, señora Juega usted Siete soles cuarinta Siete soles cuarinta Siete soles cuarinta No, no valga el cuarinta Alcanza Quien 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 quiere jugar Un sol noventa a la una Un sol noventa a las dos Un sol noventa A las A las dos y medio Dos y tres Un sol noventa Un sol noventa conforme el señor Natario Bien, ganador La verifico, que esté bien ¿Está bien? Ya está bien, ganador Felicidades, felicidades, felicidades Bueno, eso ha sido todo por hoy Algunos han perdido Algunos han ganado Pero hemos regalado dinero Así que Suscríbete Muchas personas ven el video Y no se suscriben Me puedo ver contigo en la próxima Chau